La verdad que muy contentos de haber podido refaccionar máquinas para poner al servicio de la comunidad, para trabajar en lo que nosotros entendemos que es una de las prioridades de tener una ciudad más limpia. Cuando asumimos nos encontramos con muchas dificultades y muchos obstáculos en lo que respecta a los instrumentos para trabajar, pero en líneas generales no con los trabajadores. Yo hoy les pedí a los choferes que estén presentes también en la conferencia de prensa como un símbolo de reconocimiento a muchos trabajadores que desde el primer día de nuestra gestión le han puesto el cuerpo, se han comprometido a trabajar intensamente por mejorar la realidad en nuestra ciudad. Y con lo que respecta al camión, atrás tenemos la compactadora, que hace tres años estaba literalmente tirada en el corralón, y el camión que fue un camión que con el entonces Secretario Nacional de la Presidenta se gestionó y con el Intendente Saliente el año pasado, y bueno, prácticamente está a cero kilómetros, tiene 100 kilómetros más o menos. Y después, como les decía, se aprovechó un recurso que en Mercedes estaba, que se hizo en los talleres municipales, motivo de otro orgullo, y por eso la representación de los trabajadores municipales. También en un taller de nuestra ciudad, en conjunto con los talleres municipales, se logró ensamblar y poner ya prácticamente para el funcionamiento este nuevo camión compactador. Como así también el otro camión que ven, que tenía dos años de desuso, de estar literalmente tirado, y bueno, desde los talleres municipales se logró recuperar, y hoy vuelven a funcionar prácticamente cero kilómetros con los dos choferes que están acá. ¿Estos son los choferes asignados estos dos camiones? Estos son los choferes asignados, queremos que la gente los vea, porque son los que van a cuidar mucho los camiones, que es un reclamo del sindicato, que es un reclamo de los trabajadores, porque muchas veces la gente con razón se queja sobre el estado de los vehículos municipales, pero en gran medida tiene que ver con que no hay responsables. Entonces no hay responsables en el sentido de que faltan, entonces lo usa uno, lo usa otro, están permanentemente en circulación, y eso hace como todo vehículo que la vida útil sea menor y que se destruyan rápidamente. También felicitar al secretario, al contador Alberto Navarrete, por todo el trabajo realizado en todo este tiempo, como así también de Daniel Zunino, quien tiene una función muy concreta y ha logrado objetivos que vamos a dar rápidamente a conocer con respecto al combustible. Realmente se ha disminuido la cantidad de combustible y ha ampliado la cantidad de recorrido y de servicio que se brinda desde el municipio. Así que bueno, creemos que el día de hoy es un día importante porque no solamente uno debe comprar a través de distintas herramientas fiscales como el leasing o crediticias, sino también que recuperar y poner en valor lo que tenemos. Esto para nosotros es muy importante y poder hacerlo en conjunto con los trabajadores, darle las herramientas de trabajo que ellos necesitan. Ustedes piensen que hemos tenido en este tiempo problemas con los vehículos y nunca, por ejemplo, la gente de la recolección dejó de trabajar a pesar de condiciones muy adversas que tuvieron que enfrentar porque no andaban los camiones, porque no andaban la compactadora y sin embargo la voluntad y la predisposición siempre estuvo.